Música Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 25 de enero, tercera semana del Tiempo Ordinario. Agradecemos a todos los que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia. Hoy concluye el octavario, semana de oración por la unidad de los cristianos. Y también hoy celebramos la conversión de San Pablo. Oramos por el eterno descanso de Leocadio Liranzo, María de León, Miguelina Santos, Ramón Mera, el padre Luis Rosario, Teodora Rodríguez, Manuel Ureña y la familia Galán Nolasco. Nos alegra que esté con nosotros el padre Delso Andrés Paulino, de la parroquia Nuestra Señora de Agua Santa, en Sabana Perdida, y el diácono Julián Agüero de la parroquia San Pedro Nolasco, de pie para iniciar la Santa Misa. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en ti. Hay una fiesta, 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 que es de que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, se chafra a demonios, calma los tiempos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la gracia, la paz del Señor estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos en este día la conversión de San Pablo Apóstol. Presentemos nuestras vidas al Señor, y pidamos a Él el perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros. Cristo te en piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros oremos gloria alabanza gloria alabanza gloria alabanza al Señor porque es padre porque es bueno porque es grande hizo el cielo porque es padre porque es bueno porque es grande por su amor gloria alabanza gloria alabanza gloria alabanza al Señor porque el Hijo Jesucristo hecho hombre nos salvó porque el Hijo Jesucristo hecho hombre nos salvó gloria alabanza gloria alabanza gloria alabanza al Señor porque envía a su Espíritu con su vida con su vida y con su amor porque envía a su Espíritu con su vida y con su amor gloria alabanza gloria alabanza gloria alabanza gloria alabanza al Señor gloria alabanza gloria alabanza gloria alabanza al Señor gloria alabanza al Señor gloria alabanza alabanza gloria alabanza alabanza al Señor de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo yo soy judío nací en Tarso de Cilicia pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrasen. para que los castigaran pero en el viaje cerca ya de Damasco hacia mediodía de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Yo pregunté ¿Quién eres Señor? Me respondió yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté ¿Qué debo hacer Señor? El Señor me respondió Levántate sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía cegado por el resplandor de aquella luz mis compañeros recomendado por todos los judíos de la ciudad me llevaron de la mano a Damasco un cierto ananías devoto de la ley recomendado por todos los judíos de la ciudad vino a verme se puso a mi lado y me dijo Saulo hermano recobra la vista inmediatamente recobré la vista y lo vi él me dijo el Dios de nuestros padres te ha elegido para ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y has oído ahora no pierdas tiempo levántate recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados palabra de Dios vamos Señor vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio alaben al Señor todas las naciones aclámenlo todos los pueblos vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio firme su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio que mis labios proclamen aleluya que mi boca alabe al Señor que mi mente repita con el corazón tus palabras son fuentes de amor que mis labios proclamen aleluya que mi boca alabe al Señor que mi mente repita con el corazón tus palabras son fuentes de amor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Marcos gloria a ti Señor en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer será condenado a los que crean les acompañarán estos signos echarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos palabra del Señor gloria a ti Señor con la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados hay una conversión que es muy reconocida es la conversión de cuando una persona es mala se convierte en una persona bueno ustedes han conocido gente así verdad que si si ha habido gente que pasa de malo a bueno y es una conversión como muy gráfica bueno hay otra conversión que es muy importante también es la conversión de pasar de bueno a mejor pasar de bueno a mejor la mayoría de nosotros no somos malos verdad que no no la mayoría de nosotros somos buenos pero se nos hace muy difícil convertirnos a ser mejores ese es el reto de cada día porque nos quedamos casi siempre siendo buenos es decir no soy muy pecador no tengo no le hago mal a nadie no es importante convertirnos en este sentido de ver cada día que en el día de hoy yo he aprendido yo he practicado yo he hecho yo he realizado para ser para ser una mejor persona para ser un mejor cristiano para ser un mejor ejemplo en mi comunidad para ser un mejor siervo del Señor es lo que vivió San Pablo San Pablo era bueno era un hombre que estaba entregado total y completamente a la causa de Dios pero al encontrarse con el Señor aquel día cambia y pasa a ser un hombre mejor ese momento extraordinario que él lo cuenta en esa lectura pues nos narra ese encuentro dispongamos nuestra alma nuestra vida nuestros corazones nuestra mente para que tengamos ese momento especial en el cual el Señor nos abre la mente nos ilumina y nos dice puedes ser mejor abre tu corazón a lo que yo quiero darte decirte y poner en tus manos así como Pablo tuvo esta misión tan extraordinaria tan maravillosa que no nos imaginamos un cristianismo sin Pablo así también no nos imaginamos un cristianismo sin tú y yo es importante es fundamental entender esto dejemos de querer seguir siendo buenos anhelemos con todo el corazón ser mejores amén presentamos al Señor en este día todas nuestras necesidades nuestras peticiones por la iglesia por toda la comunidad y por todas las necesidades por la iglesia para que cumpliendo el mandato de Jesucristo de anunciar el evangelio hasta los confines del mundo atraiga su seno a todos los que buscan a Dios aún sin saberlo oremos te rogamos óyenos por nuestros gobernantes para que obren con criterio de justicia y verdad para que acaben con la corrupción y la estafa y den serenidad y garantía a todos los hombres de nuestra patria oremos te rogamos óyenos por los que sufren la marginación la enfermedad el hambre la guerra el atropello a su dignidad para que sean protegidos por las leyes justas y acogido con respeto por todos oremos te rogamos óyenos Padre bondadoso todos nuestros ruegos y necesidades tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos Amén este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro altar gracias al sol y al abrador en el altar florecen hoy las espigas los trácemos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre en nuestro manjar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas son ofrendas que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar al celebrar al celebrar estos divinos misterios te pedimos Señor que el Espíritu nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró al apóstol San Pablo para propagar siempre tu gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de su santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo por eso Señor con toda la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe santo 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 es el Señor Señor Dios Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana 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 en el cielo bendito que viene en nombre del Señor oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad te suplicamos santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Jesús te adoramos y te bendecimos del mismo modo al terminar la cena tomó el cálice dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cálice de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Jesús te adoramos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cálice de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu siervo el Papa Francisco nuestro alzobispo Francisco Osoria sus obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate Señor de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección el padre Luis Leocario María Miguelina y los demás que ofrecemos en esta Eucaristía a todos dale Señor el descanso eterno que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Pablo y todos los que vivieron en tu amistad a través de la historia merezcamos por tu hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos unidos fieles al Señor siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia estemos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor que dijiste a tus apóstoles la paz de este eco mi paz de estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a esa palabra concedernos la paz la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes a intersección de San Pablo compartan un signo de paz paz yo quiero paz queremos paz en la humanidad paz yo quiero paz queremos paz en la humanidad paz oh cordero oh cordero oh cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Jesús Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz dichosos nosotros invitados a participar de su mesa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo de Cristo nos alcance a todos la vida eterna amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén nos envías por el mundo anunciar la buena nueva nos envías por el mundo anunciar la buena nueva y las torchas encendidas de una nueva de una nueva primavera mil antorchas encendidas de una nueva primavera si la sal se vuelve sosa quien podrá sal hará el mundo si la sal se vuelve sosa quien podrá sal hará el mundo nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo nos envías por el mundo anunciar la buena nueva nos envías por el mundo anunciar la buena nueva mil antorchas encendidas de una nueva primavera mil antorchas encendidas de una nueva primavera nos envías por el mundo anunciar la buena nueva nos envías por el mundo anunciar la buena nueva oremos Señor Dios nuestro que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrazó el apóstol San Pablo y que impulsó al cuidado de todas las iglesias por Jesús que vive reina y es Dios por los siglos de los siglos amén agradecer al padre Andrés Paulino y al diácono Julián Agüero por haber estado con nosotros a nuestras hermanas en la proclamación de la palabra Margarita Félix y María Alfonseca a nuestro hermano Carlos Manuel La Sosé en la animación musical les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir la Santa Eucaristía nos disponemos a recibir la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu le bendice Dios todo amor y misericordia el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre en el nombre de Jesús vayan en paz vayan y proclamen la buena nueva aleluya díganle a la gente que Cristo vive y les ama vayan y proclamen la buena nueva de Jesús el Espíritu Santo